Buenas tardes a todos. Soy Karina González, enfermera de esterilización en la sede de maternidad. Esta es una imagen de los nuevos quirófanos de oftalmología. Esto es cuando se presentó el nuevo proyecto y representa la nueva área del Instituto Clínico de Oftalmología. ¿Por qué un proyecto en esterilización? Desde la puesta en funcionamiento de los nuevos quirófanos se va a detectar la necesidad de nuevos recursos humanos, especialmente TKES, en un primer momento en esterilización debido al incremento de la actividad en la sede de maternidad, además de la fusión que teníamos con Platón y además de los cambios en los procedimientos que comportaban la necesidad de mucho más material. Sabemos que esterilización es un área transversal que atiende a todo el hospital y que depende del área quirúrgica. Bueno, ¿qué problemas detectamos? Al hacer el análisis haciendo la metodología Lean nos encontramos con que no teníamos un control del material extra por lo que no podíamos hacer una rápida planificación. El material estéril estaba en una zona compartida por la cual no podíamos controlar y no teníamos... Bueno, estaba guardado dentro de una zona común por lo que no podíamos controlar directamente desde el servicio de esterilización. Disculpate. Además, se detectó con el incremento de la actividad la falta de instrumental quirúrgico. Tampoco existía ninguna plantilla de solicitud de material por parte de las enfermeras de quirófano para transmitir al personal de esterilización y que así el personal de esterilización tuviera las herramientas necesarias para atender dichas necesidades del siguiente programa quirúrgico. Como veis, este es el área nueva de esterilización. Representa un gran cambio, pero a la vez tiene sus ventajas y algunos inconvenientes. Al haber cambiado la distribución del espacio, ¿qué pasa? Que también ha cambiado la forma de comunicarnos. Y esto supone un inconveniente. Hay una puesta en marcha de un piloto y además hemos puesto en marcha un nuevo proceso. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos creado una hoja de solicitud que las enfermeras de quirófano nos rellenan siguiendo este esquema, el nuevo proceso, el día antes de la cirugía. Ellas consultan el programa quirúrgico y posteriormente rellenan la hoja de solicitud que esa misma hoja pasa a ser la hoja de distribución de material. Al final del turno se entrega al personal de esterilización, que son los TKs, y preparan el material en cada cesta respectiva de cada quirófano para el inicio del turno. También habíamos montado el sistema para registrar el material extra, porque como no teníamos control en un inicio, pues así podíamos ubicar y tener un control. La ubicación del material extra se reorganizó y íbamos controlando con el registro. Y la hoja de recuentos, lo que hicimos fue incidir en el apartado que pone al final de todo del material extra, para así tener control de cómo, en qué fase estaba este material extra, digamos. También se han elaborado conjuntamente con todo el personal de quirófano unas instrucciones de trabajo para visualizar las tareas que han de cumplir todos. y así, ante nuevas incorporaciones, pues continuar con esta metodología, digamos, ¿no? Además de un plan de mejoras e ir continuamente evolucionando en estas instrucciones de trabajo. ¿Cuál es la situación actual? Actualmente, la hoja de solicitud sigue en marcha. Funciona, la verdad es que nos funciona muy bien para el servicio de esterilización, sobre todo cuando no está la persona habitual. Pues el funcionamiento es el mismo para todo el personal. ¿Qué pasa? La hoja de solicitud, pues la sigue, la continúa rellenando, el personal de enfermería de quirófano y nos la transmite al final del día y viene a ser la hoja de distribución con la que repartimos el material. Luego, hemos dividido la pizarra de registros, pues por quirófano y cada quirófano y cada personal, pues va anotando y registrando el material, ya que disponemos de un material que es único y es, pues, muy costoso y delicado. La ubicación del material extra, hemos adquirido una estantería por la cual todo el material extra ha pasado a la zona limpia y, bueno, tenemos un mejor control del material. La hoja de devulsión de material, que es la misma de la hoja de recuento de material, nosotros llevamos un control de todo el material que se usa durante la intervención quirúrgica. Y el material extra, pues, todo el personal de quirófano continúa rellenándolo como debe, perdón, bueno, lo hacen perfectamente, la verdad. Las instrucciones de trabajo, pues, las tenemos continuamente revisando y hemos elaborado un vídeo explicativo para cómo colocar el instrumental cuando sale de quirófano. ¿Por qué? Porque el material es muy delicado, es muy sensible, es muy costoso. Entonces, es para facilitar el trabajo con el personal de esterilización. Hemos tenido una participación muy activa de parte de todos, pero sabemos que cuando se trabaja con este tipo de proyectos es necesaria la participación activa de todos los directivos y, sobre todo, el personal de primera línea. Si no, no conseguiríamos nada. Agradezco a todas las personas implicadas porque la verdad es que todos han puesto el 100% de la participación. ¿Qué retos y aprendizajes hemos tenido? En general, la experiencia ha sido muy positiva. Uno de los retos del personal de enfermería continúe con las instrucciones de trabajo, así como el personal que va incorporándose al equipo. Otro de nuestras metas es que el personal de esterilización continúe con los nuevos circuitos y que se continúe el funcionamiento y se vayan mejorando dichos circuitos. Lo más importante que hemos aprendido es trabajar en equipo. Bueno, gracias a todos. Perdón. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias. Gracias.